La educación es una prioridad para el gobierno de Córdoba, debe atender los reclamos del ácido docente de Córdoba. Inmediata concreción de la titularización de docentes de espíritu Córdoba, coordinador de curso y modalidad de adultos, recuerdo que el gobierno de Córdoba para que vean que este gremio no cambia de idea, pelea y pelea por la educación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!